Hola y bienvenidos al Picalibro. Hace unos 40, casi 50 años atrás, varios sociólogos norteamericanos y luego filósofos franceses e incluso uno coreano recientemente concluyeron en lo mismo, que la sociedad se estaba volviendo narcisista. Es decir, que el mayor reflejo de la sociedad contemporánea desde hace 40 años para acá era Narciso. Por ejemplo, la leyenda mitológica de Narciso tiene que ver con este joven que se enamora de sí mismo y se olvida del resto del mundo. Si quieres conocer la leyenda per se de Narciso, te recomiendo mi canal secundario Capitán Cultura, en el cual hice un video recientemente y lo publiqué. Debe estar por nuestros dos lados, no sé en cuál de los dos va a salir. ¿Qué tiene eso de importante? Bueno, si la sociedad se va convirtiendo en un reflejo del propio Narciso, si nuestra sociedad se va convirtiendo en narcisista, nosotros como individuos vamos quedando a merced de nada o a merced de todo, nos va creciendo un vacío porque somos seres sociales y necesitamos siempre de otro para poder avanzar, para poder mejorar, para poder lograr llegar más lejos. Entonces, en una sociedad narcisista estamos creando como consecuencia individuos con problemas individualistas en el sentido de enfermedades psicológicas muy muy fácil de determinar. A ver, según estos autores, la ansiedad y la depresión no son causas individuales, sino causas sociales precisamente porque hemos perdido la conexión con el resto. ¿Pero esto qué significa? Bueno, Lash es uno de los que empezó explicando que esta sociedad era narcisa y más o menos da la siguiente caracterización. Vivir el momento es la pasión dominante. Vivir para uno mismo, no para nuestros predecesores o para la posteridad. Estamos perdiendo en forma vertiginosa un sentido de la continuidad histórica, el sentido de pertenencia a una secuencia de generaciones originada en el pasado y que habrá de prolongarse en el futuro. Una sociedad narcisista, una sociedad que otorga cada vez más prominencia a los rasgos narcisistas y que los alienta, la evaluación cultural del pasado no solo refleja la pobreza de las ideologías predominantes que han perdido su asidero en la realidad y abandonado el intento de controlarla, sino la pobreza de la vida interior del propio narcisista. Vamos, es negarse a sí mismo. Una sociedad narcisista se niega a sí mismo. Se dice, yo voy a deconstruir, yo soy el primero, soy el único y los otros siete billones de personas son un mundo aparte. Es también el que cree que el lenguaje lo creó él o que el mundo nació con él, cambia con él y se extingue con él. Y que no es así, que nosotros simplemente somos la individualización o la particularidad muy, muy temporal de una línea histórica que sigue. Vamos, si mi papá y mi mamá no se hubieran conocido, yo no nazco. Así de fácil. Y si mis abuelos de ambos no se hubieran conocido, ellos no nacen. Ergo, yo no nazco. Pero además, si Roma no hubiera conquistado España y luego España no llega a América y luego no llega a Venezuela, pues entonces yo no hablaría español. Entonces hay una serie de circunstancias. Vamos, somos el fruto de un devenir histórico que no podemos, aunque quisiéramos, no podemos abandonarlos. Está en nuestros genes, está en nuestra sociedad, está en nuestro día a día. El hecho que yo use esta ropa, el hecho que use lentes, el hecho que me peine esta manera, el hecho que me deje barba, son condiciones que vienen de un devenir histórico, que tienen una representación individual o particularizada conmigo. Sí, claro, por supuesto. Pero es el fruto de todo esto. Entonces decir, este pasado no tiene nada que ver conmigo es negar precisamente la realidad. Por eso es que la sociedad que niega el pasado no está diciendo que va a vivir con el pasado, sino que entiende que es un fruto, es un devenir del pasado, está condenada a sentirse aislada. Y eso es grave, grave a nivel anímico. Por eso muchos jóvenes que, por cierto, están en YouTube o en redes sociales y tienen éxitos, de repente tienen un nivel de ansiedad o de depresión. Y esto, pues, ya lo habían dicho anteriormente otros filósofos, que esto se venía dando precisamente porque estamos creando una sociedad de narcisos, en donde tú te agobias del éxito. En un sistema abandonado, basta con un acontecimiento módico, una nimiedad para que la indiferencia se generalice y se apodere la propia existencia. Cruzando solo el desierto, transportándose a sí mismo sin ningún apoyo trascendente, el hombre actual se caracteriza por la vulnerabilidad. La generalización de la depresión no hay que achacar a las vicisitudes psicológicas de cada uno o a las dificultades de la vida actual, sino a la deserción de la red pública, que limpió el terreno hasta el surgimiento del individuo puro, narciso en busca de sí mismo, obsesionado solamente por sí mismo y así propenso a desfallecer o hundirse en cualquier momento ante una adversidad que afronta pecho descubierto sin fuerza exterior. La depresión es una enfermedad narcisista, conduce a ella una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo está agotado y fatigado de sí mismo, carece de mundo y está abandonado por el otro. Eros y depresión son opuestos entre sí. El eros arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce fuera hacia el otro. En cambio, la depresión hace que se derrumbe en sí mismo. El actual sujeto narcisista del rendimiento está abocado sobre todo al éxito. Los éxitos llevan consigo una confirmación del uno por el otro. Ahora bien, el otro despojado de su alteridad queda degradado a la condición de espejo del uno, al que confirma en su ego. Esta lógica del reconocimiento atrapa en su ego aún más profundamente al sujeto narcisista el rendimiento. Con ello se desarrolla una depresión del éxito. El sujeto depresivo de rendimiento se hunde y se ahoga en sí mismo. En una sociedad actual donde la tecnología te ha llevado a la personalización de forma absoluta, vamos, las redes sociales es el mejor reflejo del yo. Eso significa que todos los que estamos en YouTube somos narcisos. No todos los que estamos en YouTube estamos tratando de exponer ideas. Todos los que están en YouTube son narcisos. No los que están en YouTube quieren ser famosos, hacer un chiste, pasarla bien. No se entienda que esto es un factor individual, sino que es un factor social. El concepto de vivir solo el presente, sin deber nada al pasado y sin pensar en el futuro, lo único que hace es que te enamores de ti mismo. Y eso significa que vas a tener una visión en la que todo va a ser una representación de ti. A ver, lo aclaro. Esto significa que en vez de tener elementos comunes, que es la parte pública, que es lo que se supone que todos coincidamos, nos guste o no nos guste, tengamos... Vamos, por colocarlo de una forma muy fácil de entender, cuando tú apoyas un partido de algún deporte, fútbol, béisbol, lo que tú quieras, allí van a coincidir todos independientemente de la religión que tengan, del tipo de gusto íntimo que tengan, del tipo de ropa que quieran, del partido político que apoyen, incluso de la visión sobre temas puntiagudos que hoy en día están en discusión. Pero, en teoría, es el concepto. Nos unimos bajo esa bandera, nos unimos dentro de nuestras diferencias. Y esa es la primera característica que no tiene un narciso. El narciso busca a sus iguales. Si tú no piensas igual, exactamente igual que yo, tú estás mintiendo, digo, porque tienes que pensar igual que yo, tú tienes que ser una representación mía. O eres tonto, no eres tan inteligente como yo. El yo es el que va a dominar todo esto. Y, por supuesto, pues, te rechazo, no puedes estar conmigo. Si quieres estar conmigo, tienes que pensar como yo. Eso significa que el otro solo existe si es homogéneo a mí. Es decir, si es idéntico a mí. Narcisismo colectivo. Nos juntamos porque nos parecemos. Porque estamos directamente sensibilizados por los mismos objetivos existenciales. El narcisismo no solo se caracteriza por la autoabsorción hedonista, sino también por la necesidad de reagruparse con seres idénticos. Solidaridad de microgrupo, participación y animación benévolas, redes situacionales. Todo esto no se contradice con la hipótesis del narcisismo, sino que, por el contrario, confirma su tendencia. Ya que lo más notable del fenómeno es, por una parte, la retracción de los objetivos universales, si lo comparamos con la militancia ideológica y política de antaño. Y, por otra, el deseo de encontrarse en confianza con seres que comparten las mismas preocupaciones inmediatas y circunscritas. Y ese problema, la red pública o el asunto público de convertirse en un elemento unificador, como lo es el lenguaje o como es la historia, se ha convertido, o se está tratando de convertir, en un elemento separador, nucleador, tribal. El narcisismo surge de la deserción generalizada de los valores y finalidades sociales, provocada por el proceso de personalización. Abandono de los grandes sistemas de sentidos e hiperinversión en el yo corren a la par. En sistemas de rostro humano que funcionan por el placer, el bienestar, la desestandarización, todo concurre a la emplumación de un individualismo puro. El narcisismo resulta del cruce de una lógica social individualista hedonista impulsada por el universo de los objetos y los signos, y de una lógica terapéutica y psicológica elaborada desde el siglo XIX a partir del enfoque psicopatológico. Ante todo instrumento de socialización, el narcisismo, por su autoabsorción, permite una radicalización del abandono de la esfera pública, y por ello una adaptación funcional al aislamiento social, reproduciendo al mismo tiempo su estrategia. Al hacer del yo el blanco de todas las inversiones, el narcisismo intenta ajustar la personalidad a la atomización civilina engendrada por los sistemas personalizados. El problema de las tribus es que las tribus solo sirven a través de la persecución de una utilidad, y una vez conseguida esa utilidad, la tribu queda sin ningún elemento adicional. Y por supuesto, eso implica también creencias religiosas, o creencias morales, o creencias sociales, e incluso un desarrollo tecnológico individualizado, que es precisamente las redes sociales, u otros elementos que nos permitan hacer una selección a la carta, lo que yo quiero, terminará más temprano que tarde, obligándonos a buscar una espiritualidad. Y normalmente eso se manifiesta buscando espiritualidades que han llamado las primitivas. Vamos, aquellos efectos que alguna vez, tribales que alguna vez se tuvo. Y entonces, en vez de buscar una religión un poco más estudiada, o un sistema moral, o un sistema filosófico, pues, se va a cualquier cosa. Bueno, no quiero aquí menospreciar las creencias individuales de las personas, pero lo que sí se está diciendo es que se va creando un microcosmo de creencias, y eso, efectivamente, lo que hace es destruir el concepto de la sociedad. La coexistencia de tecnología avanzada y la espiritualidad primitiva nos sugieren que ambas arraigan en condiciones sociales que impiden cada vez más que el individuo acepte la realidad que suponen el pensar, la pérdida, la vejez, y la muerte. En suma, el hecho de vivir con limitaciones. Las ansiedades peculiares del mundo moderno parecen haber potenciado antiguos mecanismos de negación. Y al destruir el concepto de la sociedad, destruye el concepto del individuo. Sin sociedad no hay individuo, por eso digo, el individuo no existe, porque el individuo es una representación del colectivo, de la comunidad o de la sociedad. No existe el individuo sin sociedad, sino un grupo que lo apoye, lo amamante, lo cuide y lo lleve hasta la edad donde sea autosuficiente. No existe el individuo. Y además, el individuo no es más que la recolección de todo eso. Lo que hay es una particularización del mismo a través de sus vivencias. Es decir, sería una particularidad. Yo no soy mi papá ni mi mamá. Soy algo más que mi padre, y mi madre, pero tengo la herencia de ellos. Mi hijo no es mi esposo y mi persona. Mi hijo es más que nosotros dos juntos, pero además va a las particularidades. Pero no puede negar que viene de una rama que puede tener consecuencias médicas importantes a favor o en contra, que tiene una condición de conocimiento, su visión del mundo muy particular, que tiene una vivencia particular en la ciudad en donde estás, en el idioma en el que estás, en la capacidad económica en la que estás, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de negar esto te quita, te deja un vacío que se llena. Y ese llenado puede suceder a través de, por supuesto, espiritualidades, como me dice Lash, primitivas, o peor, espiritualidades químicas. No lo digo como debo decirlo porque estamos en YouTube, pero espero que sepan de qué estoy hablando. Espiritualidades químicas que no hacen más que destruir a la persona. Uno de los mayores engaños que se ha dado es creer que como el individuo lo es todo, lo puede todo. Es cuestión de simplemente, vamos, es un secreto. Es una cuestión de no lo deseas fuertemente, no has trabajado fuertemente. Y resulta que no, que tenemos limitaciones. Más que ningún otro factor, esa coexistencia de una hiperracionalidad y una revuelta analizada contra la racionalidad justifica la caracterización de nuestro estilo de vida en el siglo XX como una cultura del narcisismo. Estas formas contradictorias de sensibilidad provienen de una fuente común. Ambas arraigan en los sentimientos de falta de hogar y desplazamiento que afligen a tantos hombres y mujeres de hoy, en su potenciada vulnerabilidad ante el dolor y la privación, y en la palpable contradicción entre la promesa de que pueden tenerlo todo y la realidad de sus limitaciones. Esas limitaciones hay que pensarlas y aceptarlas y trabajar con lo que se tiene. Ah, significa entonces que no vas a hacer nada mejor. Claro que sí, pero como dicen los refranes, pues, adiós rezando y con el remo, remando. Es decir, por supuesto, si lo que quieres, si tu sueño es tener un millón de dólares, pues perfecto, vaya y trabájelo. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar la residencia? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo te vas a cuidar la salud? Etcétera, etcétera. Entonces, no es por desearlo, no es por hacerlo, requiere otra serie de factores, sino que además, necesitas estar consciente que, si no lo logras, debes tener otra opción o tener una red de apoyo. Y eso es precisamente la familia y la comunidad o los grupos, más allá de los tribales, sino los grupos generales de aceptación. La nación, la ciudad, la familia, los amigos, etcétera. O lo que es igual, la necesidad de tener estas redes de apoyo. ¿Y por qué hablo de este tema? Bueno, hablo de este tema porque creo que hay que reevaluarnos justo antes de este año o después de este año tan especial que hemos tenido tan sui generis, creo que es momento de reaccionar si estamos siendo narcisistas, si estamos buscando a otros por que se parezcan a nosotros o estamos disfrutando al otro en lo que lo diferencia, pero buscando elementos o puentes que nos unifiquen. Y ojo, no todos son batallas, quiero que aquí aclararlo, no debemos de pensar el mundo como batallas, porque si eso es así, pues terminaremos en todas con un enemigo o derrotado o victorioso en cada uno de los elementos. Y eso no trae paz, ataraxia, por decirlo de una manera griega. Entonces, ¿cuál es el concepto? A pesar de mantener nuestras posiciones firmes, busquemos elementos comunes en la convivencia, en la convivencia con los tuyos. Ah, no, papá, mamá, yo hago lo que quiera porque soy liberal y el mundo es mi derecho y tú no me puedes decir no puedo escuchar la música hasta las dos de la mañana, por ejemplo. Entonces, no, convive con las personas. Mamá, ¿por qué le rezas a esa virgen? Tú lo quieres una pam, 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 pobrecita. Entonces, no, eso hiere a las personas, eso no te ayuda a la convivencia. Es lo contrario, entiende que ella tiene una visión diferente a la tuya, basada en otra cosa diferente a la tuya y respétale en ese concepto, sobre todo si convive. Ahora, si deseas cambiarlo, lo demás, bueno, tengo un video pendiente de cómo cambiar creencias que espero publicarlo antes que se termine este año. Es todo por hoy, te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, Instagram con el nombre de El Picalibro, Twitter con el nombre de El Picalibro, a mi canal secundario Capitán Cultura que ya lo estoy volviendo a poner en activación, lo voy a activar, creo que el 2021 lo voy a dar bastante duro a ese canal, esperemos que así sea. Y bueno, muchas gracias por haber pasado por acá. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreons que vienen de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Orantes, José Flores, Néstor McNaught, Alfonso Gornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarkin, Alex, Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Leopoldo Hernández, Alfonso, Leonel Virrogas, Nveses, Luis Vargas, Alberto González, A, I, Lula, Cris, Alonso Cortina, Guillaume Pradrón, Gonzalo J.C., Miguel de la Rosa, Abratzagoros, Manuel Pérez, Jaime Almenares, Gonzalo Alcina, Harry Bon, Miguel Morales, Cris Balco, Enrique Palomino, Leucipo de Mileto, Felipe Hernández Bermeo, Tony Macías, Jorge Guerra, Sardinas 07, Isaac Aposo, Amet Guardado, y Alan Velasco. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, y ahora sí, me despido, no sin antes invitarlo a que vean los videos que YouTube debe estar colocando por acá, o por acá, no estoy muy seguro nunca de dónde poner los videos, pero bueno, por uno de estos dos lados están los videos, y te invito también a suscribirte a Capitán Cultura, que está por uno de estos dos lados también. Es todo por hoy, Zapere Aude, no dejes que los demás piensen por ti, y nos vemos pronto. Hasta luego.